Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Amperes 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Gajamada, donde estaremos jugando el escenario llamado El Juramento para Unificar Nusantara. Nusantara, o bueno, aquí viene el dato histórico. Nusantara es el término indonesia, en la palabra indonesia, que significa islas exteriores. Generalmente se conoce eso como el archipiélago indonesia, todas estas pequeñas islas que se encuentran en este lado. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar esta unificación. El objetivo de hoy es derrotar dos de nuestros tres enemigos. Y eso haremos. ¿Cómo lo haremos? Será muy fácil. Tenemos 150 personas, además de eso, las colonias que nos van a enviar crecer y todo eso, nos enviarán recursos. Debido al límite de población y recursos, sería recomendable construir fortificaciones para defender tus islas en contra del enemigo. Así que vamos a comenzar aquí. He transmitido la orden a nuestros aldeanos de establecer colonias en las islas cercanas. Si logramos protegerlos del enemigo en poco tiempo, comenzarán a enviarnos recursos periódicamente. No sé, es como que el mouse se me está molestando. Bien. Ahora sí, vamos a mejorar estas dos cosillas. Y no nos queda más, tenemos seis personas allá. Tenemos oro por esta zona, piedras y demás recursos. Así que vamos a aprovechar eso para comenzar a construir aquí, en esta parte, amiguitos que nos ayuden con la parte de madera. ¿Ok? Y la parte de patrulla urbana será bastante útil aquí. Pues es recomendable tenerla, puesto que nos darán mayor visión. Nos han comenzado a establecer una colonia en Bali. Genialísimo. Genialísimo. Gracias por ese crecimiento. Así que vamos aquí. Cinco, seis. Bueno. La primera persona que se va a encargar de esto. Vamos a ir por acá. Y vamos a construirlo en esa parte. ¿Vale? Vayan, vayan, vayan. Es todo lo que tenemos de recursos. Otra cosa que quisiera es a ver si podemos arreglarlo de selección. Habilitar al resto de fácil de... Militar. Genialísimo. Vamos a ir a explorar por acá, por esta zona. Hay algo por este lado. Importante. Me gustaría construir no solamente un castillo, sino también construir cosas parecidas como... Acá viene el detalle. Aquí viene el dato importante. Castillos más una biblioteca que nos permita a nosotros conquistar rápidamente las zonas enemigas. ¿Por qué? Porque hay unas que te brindan... Aquí vamos a desarrollar esto. ¿Saben qué nos hace falta? Aquí tenemos esto, esto... Todo bien. Vamos, vamos. Vamos por el camino correcto. De todas maneras, nos hace falta algunas pequeñas personas para expandirnos. No me gustaría expandirme más para acá afuera. Afuera del castillo. Pero no lo voy a hacer todavía. Está dentro de un poco más. ¿Ok? El mojo por lo general tiene muy buena visión. Así que voy a aprovechar. Acá hay algo amarillo. Oh, ok. Tenemos castillo en lugar enemigo. Así que voy a construir un castillo cerca a esta parte. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Voy a atraer dos personas acá. Nuestros colonos han llegado a Celebes. Eso, 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 eso. Los colonos están haciendo lo que deberían hacer. Entonces tendremos que conquistar. Supongo que el reino de Sonda debe estar por esta región o cerca de aquí. Y si estoy mal, esto debe ser alguna parte del archepiélago indones. Espero que no me esté equivocando y esté por buen camino. Bueno, ¿ahora qué? ¿Podemos desarrollar la edad imperial? Sí, señores. Podemos llegar hasta la edad imperial. ¿Dónde vamos a hacer lo siguiente acá? Bien, 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 bien. Vamos desarrollando eso. Estamos un poco lentos. Así que lo que voy a hacer es traer esto. Voy a construir aquí en esta parte. Vamos a construir un centro urbano por fuerilla para aumentar nuestras fuerzas y comenzar a ser un poco más eficientes. Ya, allá vamos. El reino de Sonda está prácticamente igualado al de nosotros. Y a la gracia es aumentarlo más rápido la extracción de esto. Y vamos por acá, por esta parte. A ver qué podemos encontrar. Esto es cuando terminen. Usted no. Ya, aku pengerti. Ya, Baginda. ¿Apa si asananya Baginda? Vamos a construir aquí para... Para... No, acá, acá. Aku pemangun gedung. Suastía. Y esto va a construir acá. ¿Apa si asananya Baginda? Bien, 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 bien. No, no. Vamos a comenzar a construir aquí en esta sección. Vamos a ver cuántas personas tenemos. ¿Los atacan? La gente de Mayapajit intenta instalar una colonia al sur de Borneo. Genialísimo. Ya están bien protegidas. Oh, 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 oh. Amigos míos, amigos míos, vamos a pasarle un poquito la existencia de nuestros enemigos aquí en esta parte. Eso, eso, eso. Entren. Acá viene el ejército de nuestro querido reino de sonda. Más atrás. Acá, acá atrás, acá atrás, atrás, atrás. Bien. Bien, 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 bien. Sigan atacando, sigan atacando. No se detengan, no se detengan. Bien, 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 bien. Formidable. Aquí. Excelente. Vamos a retirarnos de acá. Es que ya literalmente estamos en una lucha. Bien, 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 bien. Esos amigos quieren construir aquí algo que no me gusta mucho. Y aquí estamos con un pequeño problema. Siap. Aku panggali tambang. Aquí, 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 aquí. Acá, ataque eso. Siap. Aku panggali tambang. Aku panggali. Bien, 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 bien. Aku panggali tambang. Continúen, continúen. Bueno, no va a estar fácil. No sé si se los voy a comentar. No está fácil. Bien, 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 bien. Espera un momento. ¿Y el ejército? ¿Y el ejército? ¿Y el ejército? Ajá. ¿Quién están nuestros amigos? Creo que murieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a avanzar a la edad imperial. Y eso incluye que nosotros nos construimos. Construimos un castillo acá. Eso. Eso era lo mejor que podamos hacer. Bien, 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 bien. Ya casi. Ya sé, ya sé, ya sé. Seleccionar a esos amigos acá. Ay, genial. Ajá. Ya, ya, ya. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Necesitamos concentrarnos lo más rápido posible en esta zona. Sígueme, 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 sígueme. Eso, matenlo, matenlo. Eso, eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Es que se desarrollen más los de sonda. Ya casi. Genial. Genial, genial, genial. Aquí teníamos esto. Esto va a mejorar un poquito la salida de los recursos de esta parte. Genial. Qué molestos pueden llegar a ser. Venga, le caigo, le caigo. Voy a construir esto. Aquí. Vaya por Dios. ¿En qué momento van a llegar a hacernos... Aquí nuestros amigos nos van a ayudar. Por favor. Bien, 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 bien. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en recursos? ¿Cómo vamos en recursos? Excelente. Esto para desarrollar... Esto para desarrollar... Y esto. Amiga, ¿usted va a desarrollar acá? Esto. ¿Van a ir acá? Aquí queremos estar... Gente en la comida. ¡Aquú mengumpulkan... ¡Aquú mengumpulkan! Un, dos, tres... Un, dos, tres... Ahí hay cuatro, cinco y seis. Evidentemente, esto no creo que resista por mucho tiempo. Pero bueno, está fastidiando a nuestros enemigos, lo cual es un puntazo. Nuestros colonos han llegado al norte de Borneo. Y eso. Destrúyelo. Y aquí eso es un puntazo. En esta parte me gustaría... Quizás... Quizás mejorar esto. Podremos desarrollar esto, pero nos hace falta oro. Eso quiere decir una cosa. Una sola cosa. Y es que tenemos muy poca gente en el oro. Dios mío. Porque cuando selecciono... Estos dos no me está seleccionando bien. Eso. Nueve personas al menos. Dedicadas al oro. Aquí había otra línea de oro. Yo lo vi. Aquí, aquí. No lo veo. Listo. Vamos a destruir esto. Vamos a tratar de empujar al reino de sonda. Un poco más hacia allá. Eso. No tenemos muchos recursos, pero... Podemos atacarlos rápidamente. Con cosas que nos permitan destruir su base. Y nos permitan construir, digamos, aldeanos. O cosas por el estilo. Ok. Vamos a mejorar esta parte. Aquí tenemos esta amiga. Siap. ¿Apa sasananya baginda? Siap. Y acá. Siap. Siap. Tenemos este. Tenemos este. Siap. 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 Y la última. Acá en esa parte. Venga. Vamos. Este se va a mover hacia acá. Bien. Excelente. Vamos a atacar esta parte. Bien. Bien. Ahora vamos a atacar esto Bien Así pues no pueden Capturar oro Y listo Ajá Ahora destruyamos esto Bien Ya estamos debilitando el reino De Sonda Y eso es lo que yo quería A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Lo bueno de estos es que creo que puedan atacar estos Si no estoy mal Eso Ataquen esto Ataquen las casas Las casas también pueden ser De utilidad Venga ¿Podemos desarrollar esto? No ¿Cómo vamos con la comida y esas cosas? No muy bien la verdad Así que vamos a Construir dos personas más Que se pongan en este lado Para arribar esto Perdónenme Y aquí voy a construir eso ¿Qué les digo? Y acá Vamos a desarrollar Eso Pero necesita una caballeriza 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 Después de que ataque esa zona Eso No los deje Ni siquiera salir Aquí Vamos aquí Tenemos cuatro personas Y eso Se van a retirar Se van a retirar Un momento Van a ir hasta acá Y van a ir Hasta aquí Esta parte ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí, sí Haga lo que quiero Vaya por Dios Ok Tenemos a estos hombres aquí Que van a talar Toda esta zona Ahora sí tenemos Solucionado los dos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo Ya derribamos esto Y el reino de sonda Está a punto de caer ¿Vale? Ahora viene Espera un momentico Utilizar esto Para traer Lo que les mencionaba Y ahora sí Vamos a desarrollar Esto Para que aumenten la lejanía Esto y esto Esto también es importante Aquí tenemos A nuestros enemigos Como locos Así que vamos a ir Por esta zona Lo importante es que Quiero construir En esta parte Algunos Artefactos Que nos sirvan Digamos esto ¿Cómo vamos con La construcción? Ya derramo Opa Eso los pueden derribar Fácilmente Esto Es que el reino Dash No es un fastidio De verdad Ustedes son un fastidio ¿Lo sabían? Un tremendo fastidio Ahora sí Terminaron aquí Vamos a construir 9 personas Bueno Porque no alcanzo Para más ¿Usted qué hace allí? Esa es la parte De la madera También es la parte De madera No Miren Vamos a construirlo acá Ya veo que tengo Muchas personas En la madera Así que No es lo mejor Ah Dios mío Creo que lo construí mal ¿Cierto? No pero Creo que pueden dar la vuelta 6 personas 6 6 Vengan hasta acá Y destruyan esta torre Destruir esa torre Sería Eficiente Bien 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 Y pondremos Otra Un castillo En esta zona Precisamente Junto A donde están Nuestros enemigos De verdad Pueden llegar a ser Terriblemente fastidiosos Exactamente Vamos a acercarnos A atacar esto Ya los amigos Los amigos Los amigos Todos estos Que son los Número uno Comenzar a atacar A estos hombres Aquí Y vamos a terminar De destruir Este reino De sonda Ya listo Ya estabilizamos Nuestra región Al menos Ahora maten Ahora maten Todo lo que puedan Encontrar Y ahora Ataquen Esto otro Vamos a ver Con el número Uno Creo que tuve Gran ventaja De que ellos Están como Medio Buggeados Estos son los Números dos Están de caballitos Aquí están de caballitos Listo 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 No 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 Número dos Ataque eso Eso Pero los Aldeanos No debe quedar Ni un aldeano Enemigo Eso si Toca tenerlo En cuenta Como vamos Con estos Amiguitos Acá Bien Que bien Y aquí En esa sección Nuestros colonos Han llegado Al norte De Borneo Derrotaste A nuestros Ejércitos Estamos dispuestos A reconocer Tu dominio Sobre Java Bien 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 La gente De Mayapajit Intenta instalar Una colonia Al sur De Borneo Si 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 Evidentemente Vamos a ir Hasta esa parte Si no Tendrán que dar Toda la vuelta Y me gustaría Como Compensar Estas cosas Es construyendo Un hermoso Castillo En esa parte Se va a construir Un castillo Aquí Amigos míos Aquí van a Dejar a alguien Así que Ah Que fastidio De verdad Y estos Están ahí Vamos a seguir Atacando Dejar para Costa Matenlo Swasti Y vamos a construir En esta región En esta En esta Acu Pembangun Gedón Torres de Bombardeo Torres de Bombardeo Si Eso Me sirve De todas maneras Me gustaría Aparte Construir Torres de Bombardeo Construir Vengan Aca Ustedes Están Ahí en El oro Siap Eso Exacto 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 Objetivo Están muy lejos Para atacar Pero no Porque yo puedo Atacarlo Desde aquí Siap Swasti Eso Aku Aca Ruat Ya Construir Más cosillas Por acá Como Otro De Estos Eso 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 Que haga la Matrix La Matrix Que salga De ahí Que no puedan Resistir Ese pequeño Amiguillo Ustedes Van a Continuar Con la Piedra Que teníamos En esa Zona Oh Vale No importa Que pasa Amigo Mío Muy Fastidiado No No pueden Hacer Nada Vamos A Atacar A estos Enemigos Quizás A los Azules O eso Pero Podríamos Construir Podríamos Construir Quizás Barcos 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 De Estos Que nos Permitan Hacer unos Buenos Ataquillos Y Miramos Si Construyeron Exacto A llevar Unos 15 Aunque Sea Poquito Podemos Estabilizar Eso Bien 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 Eso Me Gusta Eso Me Gusta Y Estos Han Desarrollado Esto 15 Vamos A Atacar A Estos Enemigos En Esta Parte Porque Los De Maya Happy Necesitan Ayuda La Tercera Colonia Sería Establecida Pero Podríamos Atacar A Los Enemigos De Acá Me Toca Proteger Eso De Tal Manera No Es Lo Más Pero Podríamos Destruir Esto Bien Vengan Hasta Aca Van A Atacar Esto Donde Estan Los Número 1 Vamos A Construir Aquí Un Tercera Casi Tercera Zona De Barquillos Por Aca Para Que Vengan Nuestros Queridos Amigos Y Compadres Hacer La Mercancía Que Necesitan Hacer Ustedes Van A Construir Algo Interesante Como Otro De Estos Mismos Acu Acu Pemangun Gedong Y Vamos A Proteger Tratar De Proteger Estos Amigos Porque Se Tiene Dos Dos Colonias Pero Yo Siggen Paham Bajir Amigos Amigos I Tercera Que Tercera Vengan Hac Satu Un At Tercera Que Fastidioso Tercera E Sí, 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 sí Yo creo que Quien debe ser destruido es este amigo Vamos a comenzar por este lado Eso Y vamos a construir en esta parte Aquí, aquí O acá Esto Eso será excelente A ver hasta acá Eso, no pueden hacer mucho que digamos Queridos amigos Ustedes van a subir aquí Y vamos a construir un hermoso castillo en esta zona En esa zona es donde se va a construir todo A ver Va a ser un poco riesgoso Puesto que ahí están todos nuestros enemigos Pero Va a ser al mismo tiempo Muy satisfactorio Ya establecimos las tres colonias Vaya, vaya, vaya Por Dios Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Vengan acá Van a bajar Y tenemos cuatro personas desocupadas acá Que se van a dirigir aquí Que se van a dirigir aquí Eso Ataquen a este amigo Y ya vamos a construir el castillo Vamos, vamos, vamos Está el barco de transporte Donde están los aldeanos No sé Se me perdieron Epa, la verdad que se tenía esto Se me ha olvidado por completo Venga aquí Van a bajar Siap, siap No, acá, acá, acá Antes de que quede uno vivo Aunque quede uno vivo Para mí es suficiente Apa sasana Baginda Opa Eso Aliquira nuestros enemigos En esta parte Bien Aquí tenemos a estos amigos En esta parte Listo Listo, listo, listo No pueden hacer mucho Que digamos Ahora sí Tenemos a los ocho Venga hasta acá Y van a bajar aquí Eh, que fastidioso Terminen de construir el castillo Y van a construir Evidentemente esto Ustedes dos Se van a desarmar Se van a hacer las siguientes Para pelear en la Tierra Listo 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 Sus barcos Ha sido la maravilla Con eso pudimos aniquilar A estos enemigos Ya dejen de fastidiar Azul es de porquería Yo creo que estos hombres Pues los podrían derrotar, creería yo Vengan acá Van a minar Eso es lo que van a hacer ustedes Minar, minar, minar Lo que puedan Exactamente Y ahora Vamos a mejorar para que la caballería sea un poquito más rápida Podemos mejorarlo Para que nuestras torres sean muy buenas Ok Bueno Esos amigos acá que Ven Que con esto podemos Como Indonesia es tan Delgada Podríamos derribar esto súper rápido Van a pelear con esto No dejen que avancen Y destruyen a todos nuestros enemigos Esto estamos Ah destruyeron una de las colonias Se ven A eso me refería A eso me refería Pero lo interesante aquí Es que tenemos espacio para construir El resto de cosas Vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí Eso Ataquen Ataquen No nos dejen avanzar mucho que digamos Eso Eso Va a destruir este otro No, 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 no Eso está feo Eso está feo Y ahora tenemos a nuestros dos amigos aquí dentro Que vamos a bajar Y ellos atacarán este hermoso castillo A ver Eso Ahora ataquen esto Ajá ¿Quién les dijo que podían llegar hasta acá? Es que de verdad a veces Me molesta Me molesta Ya Bien Bien Bien, excelente Bien Bien, 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 bien Aquellos están peleando Pero nuestros colonizadores no pueden hacer mucho Que digamos Así que voy a hacer algo diferente Quizás es llevar algunos barcos extra Más hacia esa zona Quizás sería interesante Pero no Ahorita vamos a derrotar primero a los verdes Vaya por Dios Pueden estar más para acá Vengan aquí Acá hay más barcos Estuvian esto Los azulitos son unos asquerosos Nuestros colonos han llegado al norte De Borneo Ya, vamos ¿Saben qué? Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos Y vamos a atacar estos azules Que creo que es por acá Donde están generando estos ataques Para los del sur Esto es lo número uno Ahora vamos a entrar aquí a esa zona ¿Vale? Vamos a llegar y seguir atacando esto No pueden ni siquiera aguantar un poquito Tenemos tres colonias establecidas Lo cual es muy bueno ¿Vale? 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 Venga, venga Vamos a construir otro castillo acá Eso, así vamos avanzando ya a pocos Y tenemos esto que son los número dos Ahora Ataque primero esto Ahora sí, ataquen aquí ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Ataquen aquí? Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Quedan cuatro Eso Ya, ya, ya Pueden volver Pueden volver No sé que estaban haciendo los número uno Pero estaban haciendo alguna Extraña locura Ok, vamos a seguir aquí atacando esto Ajá Dicen que estamos bien Tenemos las cuatro colonias Siap Siap Aku panggak Aku akan Maluatnya Continúen con Eh Siap Vea pues Ah, los fuertes tienen ataques No tenían idea Que eso se puede hacer Amigos míos Se van a reunir En esta parte Y lo número dos Que ataquen esto Hombre Fastidiosos Es que son muy fastidiosos ¿Si ven? MMMM Ahora sí Concentración total Vamos a ir hasta por acá Está el castillo Aquí vamos a construirle Otro castillo Vengan acá Vengan acá Vengan acá A pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Aquí Vamos a construir acá El castillo Eso, eso, eso ¿Y acá qué? ¿Seguir generando más de estos hombres? Sí, señores Sí, señor Sí, señor Vamos, vamos Destruyamos esto Ahorita vamos a rescatar Esa zona Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos Bien, bien Bien, eso sigue fastidiendo acá Pero no nos preocupemos Nos tenemos que preocupar Vamos a entrar un momento aquí Y aquí vamos a generar 5 De estos Por fastidiosos También, también vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Bien Bien Ya estamos en excelente puerto Que vi lo amarillo allá y dije ¿Qué? ¿Nos atacan? Pero no Pues sí, pero no Era el punto Ahí, vamos a atacar esa parte Uy, el rango de eso es increíblemente bueno Ya, ya estamos Ya estamos casi curados Ya, dentro de poquito Vamos a destruir El reino De Tarchamaskatch Y ahora Con este Con estos amigos Que tenemos acá Este Y es Vamos a desarrollar Algunos barquitos De De estos Bien Sí, sí, sí Normalmente ellos van a seguir Atacando eso Y Será un faseo Pero No por mucho tiempo Genial Ya, por fin Nuevo número uno Se entrará acá con toda Nuevo número dos Vamos a desarmar Ya, ya Ya estamos avanzando Ya estamos avanzando Vamos a atacar eso Sí Y Estos hombres No, no Número uno Venga, llegamos acá No mentiras Acá Vengan aquí Dejé de estar fastidiando Hombre Ya le destruyó como dos veces Eso mismo Ajá Pues van aquí Pues van aquí Y ustedes se encargarán De la madera Vamos con más madera Porque qué más Sí Listo Número dos Sigan avanzando hasta acá No, ataquen el casillo Ataquen el casillo Ya Ya Con eso ya los derretaremos Y nos quedará poco Es que Si los azules son un fastidio Porque atacan Constantemente Las Las otras aldeas Que tenemos aquí Entonces El problema es ese Número uno Ven acá Número dos Después de que destruyan Este lugar Vamos a atacar esto Excelente Esto Nuestros colonos Han llegado al norte De Borneo Listo Listo Sigan destruyendo Eso Ay no Aquí hay un enemigo Destrúyalo Vayan hasta aquí Destruyan esto Por acá debe estar El otro red La gente de Mayapajit Intenta instalar Una colonia Al sur de Borneo Listo 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 Vamos a seguir avanzando Aquí están los azules Vamos a fastidiarle La existencia Ahorita en un rato Bueno Deberíamos fastidiársela De una vez A ver si vienen O algo Y aquí en la parte De oro ¿Cómo vamos Mis queridos amigos Dieciséis mil Ajá Hace falta Gobernamos Sumatra Por siglos Hasta tu llegada ¿Acaso tu avaricia No conoce límites? La gente de Mayapajit Intenta instalar Una colonia Al sur de Borneo Es que llegan aquí Y todo el tiempo Están atacando Eso Ataquemos Ataquemoslos allí Vamos a ver En el norte Hay un montón De enemigos Entonces en un rato Tenemos que mover eso Eso Suya todo lo posible Estamos destruyendo Todo lo que encontremos De estos azules También El problema Es permitir Que la colonia Se establezca Y de esa manera Ya poder pasar A lo siguiente Bien Ataquen esto No nos queda Ninguno De esos Pero todavía Sigue siendo Muy costoso El hecho De Eso Destruyan esto Esta Cosa de galería Al arco No 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 se Dejen No se Dejen Listo Ok Vamos a retroceder Un poco Gracias Saga llamada Nuestro imperio Es más extenso Que nunca Larga vida Al imperio Mayapajit Exacto De esta manera Se conquistó Las Bueno Nusantara Nusantara Perdón Que se refiere Ya saben Y las exteriores Gente Espero que les haya gustado Este capítulo Y nos veremos En una próxima ocasión Bye 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 bye